¡Suscríbete! La Mane, desde el Ministerio de Educación, que lleven las propuestas a la mesa, les están diciendo, y no a la calle. El 16 y 17 de octubre, la Mane ha convocado a marchas para reclamar más presupuesto, mayor autonomía en los centros de educación superior, garantidas a las movilizaciones y, por supuesto, una mesa de consultación. ¿Tienen razón en protestar los estudiantes? El tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos de esta propuesta de los negociadores de las FARC, que es más que todo una respuesta, estar dispuestos a hacer una pausa en los diálogos con el gobierno durante la época electoral. Luego de que el presidente Santos les condicionara resultados a la fecha del 18 de noviembre, a las FARC ellos responden que están dispuestos a hacer una pausa, pero previo acuerdo con el gobierno. ¿Qué tan conveniente es? Debate en 360. Y también esta noche tendremos a un nuevo precandidato a la presidencia. Hablamos de John Sudarsky. El senador Sudarsky nos dirá por qué quiere ser presidente, por qué va en contravía de las alianzas que ha hecho su partido verde y, ante todo, cuál es su propuesta de gobierno. Hoy John Sudarsky habla en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360, al senador Juan Carlos Vélez, al analista César Barranquín y a los voceros de la MANE, Sergio Fernández y Juan Sebastián López. Señores, qué placer, qué gusto que hayan aceptado esta invitación. Gracias. Bueno, Sergio, estuvimos hablando hace unos días y me interesaba mucho conocer la posición de la MANE, pero mire, acá ustedes están diciendo el 16 y el 17 de octubre hay que movilizarse. La ministra nos quiere mucho, la ministra María Fernanda Campos, ministra de Educación, les hace un llamado y les está diciendo, señores, por favor lleven sus propuestas que serán atendidas, pero no salgan a la calle. ¿Qué responden ustedes? Llevamos dos años, o sea, esto es de nuevo, llevamos dos años llevándole propuestas, no solamente en términos financieros a la ministra, sino en términos de autonomía, de calidad, de bienestar. Y este año, la verdad, la verdad es que la gota rebasó la copa. A comienzo del año, es más, el año pasado los vicerectores del sistema universitario estatal presentó un informe en el cual señalaba que hay 11 millones de pesos de déficit, es decir, de deuda. 11.3, tengo por acá cifras. No, 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 en 11 millones, 11.1 millones de pesos el año pasado, en diciembre, y hace dos meses el mismo sistema universitario estatal, lo grave de esto es que son los rectores de las universidades públicas, que pone santos a dedo en cada universidad pública, le dicen al gobierno, bueno, ya no es 11.1, sino 11.3 millones de deuda del gobierno con las universidades públicas. Ante esto, la MANE, hace dos años, ha venido reclamando nuevos recursos para la universidad pública. Pero, además, lo que ha pedido la MANE no solamente es necesario, sino posible. La MANE no ha pedido los 11.3 millones de pesos de entrada, sino que el año antepasado pedimos un billón de pesos más, y el año pasado pedimos otro billón de pesos más. ¿Y qué les dice el gobierno? ¿No les ha entregado cuánto? ¿Cuánto les está dando? El año pasado el gobierno, cuando hizo la reforma tributaria, dijo, el otro año, va a haber, no, perdón, este año, el gobierno nacional dijo, el otro año, 2014, van a tener 550 mil millones de pesos nuevos. Este año ya dijo, no, la verdad, no salieron las cuentas, no nos cuadraron las cuentas. Es que tenía que pagar unas primas, ahorita vamos a preguntar eso. Solo hay 218 mil millones de pesos. El déficit es de 11 millones de pesos. Si usted hace cuentas básicas, le da que, más o menos, a este ritmo, se van a demorar 50 años en pagar el déficit. 50 años, no se me adelanta, porque aquí también Juan Sebastián quiere decir muchas cosas. Bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación. Ya comentó Sergio la situación de las universidades públicas, y yo le quiero contar al país también cosas de la universidad privada, que mucha gente cree que es color de rosa. Sí, que esto solo pasa en el sector público, lo privado también. Resulta que a medida que se ha incrementado la privatización de la universidad pública, no le ha quedado otro camino a los estudiantes que ir a la universidad privada. Y nosotros estamos denunciando particularmente una situación de crisis gravísima en el ICTEX. Son 500 mil deudores del ICTEX. Yo escribí un artículo en un blog que tengo del Espectador, donde el director del ICTEX dijo, tenemos una cartera morosa de 34%. A mí me dio por chismos y llame a mi familia y le dije, oye, papá, ¿cuánto era la cartera morosa cuando lo paca? Y me dijo, 19%. Imagínese usted. O sea, 34%. Yo estoy seguro que acá hay una burbuja especulativa con los créditos y hay toda una generación en riesgo porque sencillamente no va a poder pagar los créditos. Son 500 mil deudores, 80% en universidades privadas. La gente tiene que pagar 3.7 veces el crédito. O sea, hay gente que solicita un crédito, le dan 20 millones de pesos y termina debiendo casi 80 millones de pesos a los 22, 23 años. ¿Qué dice la ministra en esos casos? No, absolutamente nada. Ella y yo... Les está diciendo claramente, mire señores, por favor, traigan sus propuestas a la mesa, pero el 16 y 17 de octubre no me salgan a la calle. Mire, 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 Hazam, hace un año le hicimos la misma exigencia. Y yo me siento, duele decirlo, pero me siento irrespetado. Hace un año la ministra dijo, manden la propuesta por internet. ¿Cuál es el problema? Ahí está el correo, mandenla por internet. Le mando mi email y usted me manda. Mándenla por internet y usted dice cuánto necesita, qué es lo que no le gusta de la nueva ley de educación, qué estamos construyendo, qué es lo que no le gusta de la ley 30, bueno, en fin. Y lo cierto, Hazam, es que esta ministra vive ufanándose de que su gestión ha sido sin precedentes. Y yo estoy de acuerdo con Santos y con la ministra de que su gestión ha sido sin precedentes. Mire, 34% de cartera morosa en el INCETEX, 11.3 billones de pesos de déficit. 56% de exerción universitaria. No, no tiene precedentes, estamos de acuerdo. Lo peor que ha pasado. Senador, porque me parece muy interesante ver el tema en perspectiva es porque estas movilizaciones fue de las primeras que se dieron hace dos años, muy importantes. La gente las vio, se solidarizó y dijo, mire lo que está haciendo la mano. Pero es que durante este último año lo que hemos visto ha sido protestas, movilizaciones en todos los sectores. La pregunta que yo le formulo es, usted que está en el Congreso, si no le están cumpliendo a los estudiantes, que llevan dos años, le estarán cumpliendo a los demás, ¿cómo vio usted el tema de los estudiantes en Colombia? Sí, a ver, Hassan, yo creo que la primera protesta importante que hubo en este gobierno fue la de la mano. Y fue precisamente por la reforma educativa. Yo tengo aquí el proyecto de ley, un proyecto de ley que radicó, aquí está el gobierno nacional. Un proyecto de ley que puede tener cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, como todo proyecto, como toda reforma. Veo que el gobierno se asustó, hubo una manifestación, una movilización importante. Y el gobierno en vez de entrar a solucionar este problema o a discutir este proyecto de ley, como fue su propuesta en su momento, dice, bueno, yo retiro el proyecto de ley, voy a sentarme con los estudiantes y voy a construir un nuevo proyecto, de tal manera que todos quedemos contentos. Y el gobierno no fue capaz de sacarlo adelante. Después vinieron las apareciones importantes. Yo creo que la segunda protesta importante fue la cafetera. Y en esa propuesta, quizás sí lo conocí ya, yo de primera mano, porque estuvimos ahí en todo ese proceso, veo que el gobierno también cometió errores de negociación. Entonces, dijo que negociaba, que no negociaba, que bueno, entonces ya se puso a negociar. Cuando negoció con los cafeteros, de un momento a otro dijo, bueno, no, yo ya no voy a negociar con la dignidad, sino con la institucionalidad, y después le tocó volver a la dignidad y le costó tres veces más el arreglo. Es decir, el gobierno ha chamboneado en todo lo que tiene que ver estas negociaciones, como está ocurriendo hoy con el tema agropecuario en general. Esto es un ejemplo claro de un gobierno que no es capaz de solucionar los problemas. Este gobierno debía ser sentado con los estudiantes y había resuelto este problema en uno de los dos años. Pero es que el error es que no mandan las cosas. No, pero 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 no, y lamentable que llevemos dos años con un gobierno que no es capaz de presentar una reforma educativa que estamos reclamando todos. Mire, reforma a la salud en ambulancia, acaban de mandar en ambulancia al Congreso. Reforma a la justicia, que fue un fiasco. Les tocó decirle al final, no va. Reforma tributaria, que ahorita les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo les ha ido con el CRE y con la reforma tributaria en el tema de educación? Porque evidentemente ahí se suponía que se sacaban unos recursos muy valiosos para la educación que parece ser, eso no va. ¿Usted cómo va el proceso? Porque esta gente se va el 16 y el 17 a la calle otra vez a decir, no los ha cumplido. Y seguramente, pero déjenme decirle antes que la ministra sí les gana. Les gana en opinión. Les gana en mandar un mensaje claro de que su gestión es fabulosa. Y de que simplemente es que no quieren pedir y entonces no piden y como no piden, entonces no hay nada que darles. ¿Qué quiere decir? Que ante la opinión pública está quedando la sensación de que la ministra tiene una excelente gestión y que estos del Mane no proponen nada en la mesa. Si yo solamente quiero salir a la calle a marchar. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que es necesario que el Mane y que todos los estudiantes tengan un mensaje claro para que la sociedad en su total lo entienda. Que aquí el tema es un problema de la siguiente generación y de la actual que no van a tener educación en este país. Ni pública y al paso que vamos a privar. ¿Vieron que está pasando en la privada? ¿Vieron que está pasando en la privada? Este en verdad es el tema que debe ser claro que le debe llegar a la sociedad y que al gobierno o una de dos o le está quedando grande o se está haciendo en la vista gorda. Mire, le dice la ministra a ustedes, nada genera más perjuicio a una comunidad académica y especialmente para los jóvenes que estudian en estas instituciones que provienen de familias pobres, que se les afecte el calendario académico. Pues si tienen razones para protestar, pues háganlo de manera pacífica, pero no se vulneren derechos de otras personas. ¿Qué dicen ustedes? Dos cosas rápidamente. Uno, las movilizaciones de la Mane y han roto un hito. Pues han sido un hito en la historia de este país, han sido creativas, pero siempre han sido pacíficas. Y dos, nada perjudica más la educación de los jóvenes de Colombia que uno, una tasa de cobertura bajísima de 42%. Cuando uno mira en términos concretos de cada 100 muchachos que salen del colegio 42, entran a la educación superior, 25 a una universidad, 13 a una universidad pública, 6 se gradúan, 4 consiguen empleo. Nada perjudica más a este país que ese apartheid educativo al que ha contribuido Juan Manuel Santos y el que ha profundizado Juan Manuel Santos. Pero además, nada perjudica más al país en términos de educación superior que esos pírricos aumentos. Es que yo le estoy diciendo que son 218 mil estudiantes, perdón, 218 mil millones de pesos para el otro año. Son 650 mil estudiantes de las universidades públicas. El déficit es de 11 billones de pesos. No, es que no llega a un millón. Es pírrico, es decir, no es ni un millón de pesos por cada estudiante. Esto, esto, esto en el macro, en el macro, significa porque lo impresionante de lo que ustedes están diciendo no es solamente en lo público, no solamente en lo público. Esto significaría que el gobierno tendría que salir a buscar recursos de donde no tiene. Entonces han planteado que se vende y se preguntan para qué. O van a sacar recursos. La mayoría de sectores están diciendo, miren, el sector cafetero, el sector papero, el sector arrocero, están diciendo que necesitamos recursos. Pero nunca empieza en la educación. Pues por eso les estoy diciendo. Nunca. Es que con ese tema de fondo, si no va a dejar el agua y no tenemos para la educación, ¿en qué estamos gastando? Entonces muchos dirán, no, estamos gastando en la guerra. Bueno, se está negociando en La Habana y ya ahorita vamos a hablar del tema también y se está diciendo, ¿será que suspendimos los diálogos allá también? Entonces, ¿con qué diálogo está funcionando? No, pero yo quería comentar que no es cierto que no haya dinero. O sea, dinero se hay. Yo escuché esta mañana al director de la DIAN diciendo que el recaudo tributario iba muy bien, que llevaban casi que 6 billones de pesos más que el año pasado. O sea, que plata sí hay. En la reforma tributaria se le descontó, algunos análisis dicen que 6.5 billones de pesos a las principales empresas de Colombia al bajar el impuesto a la renta del 33 al 25%. Plata sí hay en Colombia. Otro tema fundamental para mencionar, esto es un problema estructural de la ley 30, que ningún gobierno en los últimos 20 años ha querido solucionar, ninguno, ni el de Gaviria, ni el de San Pedro, ni el de Pastrana, ni el de Uribe, ni el de Santos. Ninguno de los gobiernos. Y es evidente la forma de solucionarlo. O sea, yo estoy en desacuerdo con lo que menciona acá el doctor Ancisa, y es que el mensaje no es contundente, hay una deuda y hay que saldarla. Y el problema del ICETEX no puede seguir así, no se puede mantener una burbuja que es impagable para los estudiantes. Entonces, las propuestas son sumamente concretas, hay que saldar la deuda de los estudiantes, y hay que ponernos a discutir cuál es el nuevo sistema de educación que necesita Colombia, para el cual la Mane ya tiene una propuesta construida. Déjenme conclusiones brevemente, porque yo quiero la pausa y quiero que aprovechemos, vamos a hablar del otro tema que quiero empezar a introducir. ¿Cuáles son sus conclusiones? Las conclusiones es que la ministra no ha querido asumir el tema con seriedad y con responsabilidad, y ha sacado el cuerpo, hace un buen discurso, dice que, da su correo, dice que la mesa está a la orden, que lleven las propuestas, sí, pero... 16 de octubre, los estudiantes están en la calle. Como se dice en algo popular, pero de aquello, nada. Vamos a la pausa, porque regresamos a hablar también de un tema muy importante, que tiene que ver con la posible suspensión, por lo menos se está hablando, en las dos partes de esa posibilidad, de lo que podría ser una salida, mientras tanto momentánea, a los diálogos de paz en La Habana. Ya regresamos. El anuncio fue hecho por Andrés París, vocero de la guerrilla, donde manifiesta que el grupo negociador de las FARC estaría dispuesto a hacer una pausa en las negociaciones que se adelantan en La Habana, Cuba, con el gobierno nacional, mientras se desarrolla el proceso electoral del Congreso y Presidencia, si esto contribuye al desarrollo de los diálogos de paz. Si se requiere una pausa, estaríamos dispuestos, pero no como una acción unilateral. Estamos dispuestos a trabajarlo, pero por ahora, esa propuesta no ha llegado a la mesa. Sin embargo, París aclaró que el grupo subversivo considera necesario cumplir con la fecha que dio como límite el presidente Juan Manuel Santos, para que se den más resultados en los demás puntos de la agenda, es decir, el próximo 18 de noviembre. Ojalá pudiéramos cerrar para esta fecha el punto de participación política, o si se quiere, todos los puntos de la agenda. Lo que uno preguntaría es si el presidente tiene la misma celeridad para hacer los cambios que requiere nuestro país. El pronunciamiento de las FARC se da un día después de que el primer mandatario planteara tres escenarios sobre las negociaciones al partido de la U. Justo a puertas que se inicie la campaña de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Regresamos a 360. Senador, usted fue a la reunión con el presidente Santos en la Unión Nacional, usted es del partido de la U. No, yo no volví en rato a la reunión. Usted sabe que yo ya estoy en otro lado, mi corazón está en otra parte. Bueno, mire, en esa reunión, en esa reunión, el presidente dio a entender prácticamente que se podía dar esa posibilidad de una suspensión de los diálogos. Le contesta a las FARC y le dice, pues, es una mala idea. ¿Usted cómo ve eso? Mire, para mí el presidente lo que está es tanteando el terreno político a ver cómo cae o cómo caería una suspensión de los diálogos. Entonces, consultó con el partido de la U. Sí, consultó ayer con el partido liberal y ya empiezo a ver que hay algunas personas que de pronto lo podrían responder. Lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy pensando que va a ocurrir es que ya con la declaración de ayer del presidente en San Carlos, en el municipio de San Carlos, en Antioquia, quiere decirle al presidente que le está dando un plazo, una especie de ultimátum, entre comillas, a las FARC, para llegar a algún acuerdo antes del 18 de noviembre. Todos sabemos que no hubo un acuerdo. Lo que va a pasar, y eso sí lo puedo decir, es que van a firmar algún papelito, algunas cosas, para demostrar que hubo avances y van a suspender el proceso hasta después de elecciones. Después de elecciones, ¿cuáles elecciones? O las parlamentarias o las elecciones presidenciales. Porque si son las presidenciales, apague y vámonos. Un seis meses sin proceso, un proceso suspendido seis meses, quiere decir que el proceso prácticamente termina el 18 de noviembre. ¿Usted lo ve de la misma forma que el senador? Yo lo veo distinto, yo lo veo diferente. Yo pensaría que tenemos ahora un plurito de que nada hay que hacer porque estamos a las portas de un proceso electoral. Entonces, no hay que hacer el censo agropecuario, no hay que comer, no hay que ir a fiesta, no hay que estudiar, porque es que hay elecciones. Entonces, ahora hay que parar las negociaciones en la mano. Y a mí no me parece. A mí me parece que los colombianos tenemos que acostumbrarnos que este embeleco de la reelección lleva de por sí el ejercicio de un candidato presidente. Y en eso estamos, y en eso vamos a estar viviendo de aquí hasta mayo o hasta junio, si allá llega. ¿Este presidente tiene que decidir en noviembre si va o no va? Y seguramente lo va a decidir. ¿Pero lo va a decidir para sí o lo va a decidir para no? Lo va a decidir para sí. Y en mi opinión, las negociaciones no se deben suspender. Y las negociaciones se deben hacer en medio del proceso electoral porque es un tema político y porque es que es la violencia política de este país durante los últimos 50 años. Y no por el proceso electoral, hay que parar el proceso. Porque solamente el proceso, si se para ahí, vamos a tener unas elecciones llenas de sangre y fatal dolor a este país. ¿Eso cómo lo ve? Nosotros desde la Mesa de la Mesa Nacional Estudiantil tenemos una consigna que es por una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz. Ya el detalle puntual de la suspensión, digamos, que no lo hemos mirado como organización estudiantil, pero la Mane sí hace votos porque la solución... Porque sigue en caso de conflicto, porque llegue más temprano que tarde. Yo creo que es lo que todos los estudiantes de Colombia queremos respecto a la paz. Ahora, aquí no nos podemos salir del calendario. Es que aquí hay un calendario. El calendario no lo inventé yo. El calendario está ahí. El propio presidente pone una fecha, y usted la mencionaba, el senador dice 18 de noviembre. Pero la reelección, pues tiene que definirla a finales de noviembre. ¿Usted cómo ve eso de la suspensión? ¿Usted sí le suena o no le suena? Pues más allá del detalle y la suspensión, yo quiero mandar dos mensajes muy precisos. Uno es que Santos es el presidente de la reforma a la ley 30 de la Universidad Polánico. Yo creo que afortunadamente derrotamos de la reforma a la salud que ahorita hace plánico, de la reforma tributaria, de la reforma a la justicia, bueno, de todos estos, del fallo, del haya, de los tratados de la recuperación, de todos estos males que le han pasado al país. Pero el crédito al presidente también. Entonces, no, el único crédito que hacemos es que coincidimos con su propósito de negociar políticamente la paz. Pero, permítame un segundo, pero en segundo lugar, señalar que es necesario entender y que los jóvenes colombianos entiendan que no se puede caer en el juego de Santos de confundir la elección y paz. Por supuesto que todos hacemos votos porque haya una solución política de conflicto, que ojalá llegue más temprano que tarde. Eso me parece lo que el presidente debería decir, porque las dos opciones en ese sentido, como usted lo plantea, son dos. O dice, mire, yo no voy por la reelección y negociamos abiertamente y no voy por la reelección. O sencillamente, voy por la reelección, mientras voy por la reelección, paremos, suspendamos, que si yo gano las elecciones, hay cuatro años más para negociar. Bueno, independientemente de la decisión que tome Santos, la decisión que deberían tomar los jóvenes, los viejos, todos los colombianos, es entender que Santos es el presidente de todos estos males que le han pasado en los últimos años en el país. Luego, no sería sensato reelegir a Santos. No, 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 está santo aquí de hacer política. Hay opciones, también está Clara López, también está el Centro Democrático, hay varias opciones. Eso es lo que decía la gente. Lo importante es que nadie se confunda con ese tema. Que entienda la gente que la paz debe ser una política de Estado, que Santos está haciendo una jugada política también por amarrar la paz a la reelección y que en eso no puede caer la gente. ¿Cómo ve usted la credibilidad del proceso de su senador? Porque el tema de fondo también es este. Muchos están diciendo, resulta que la pausa es necesaria, es porque aquí no se están viendo resultados. Las propias FARC, Iván Márquez ha dicho, hemos avanzado muy poquito, muy poquitito. 25 cuartillas. Es decir, se está acabando el tiempo. Bueno, yo le quería hacer un comentario hacia arriba antes. Él decía que Santos era amigo del uno y del otro, a mí me decía la persona del Congreso. El error de Santos es que ha escondido tres amigos. Las FARC, el Congreso y Maduro son unos amigos del presidente Santos. Es obviamente los que más mala imagen tienen en las encuestas. Pero bueno, ese es otro comentario. Ayer las encuestas empezaron a decir que hay un... Sí, claro. El Maduro va muy bien en las encuestas, las FARC también va muy bien en las encuestas y el Congreso también va muy bien en las encuestas. La credibilidad del proceso. Miren, ahora estamos en el debate del referendo. Hoy pasó algo en la Cámara de Representantes. Y es que no se votó el referendo. No se votó en el Senado. Se aplaza otra semana. Ese referendo, ese proyecto de ley estatutaria, el referendo, se pensaba aprobar ya el segundo debate definitivo la primera semana de septiembre. Miren, ya han pasado mes y medio. Y como van las cosas, se puede demorar 15 días más. Y eso tiene que ir a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, me imagino que no hará un proceso de exequilibrio, de constitucionalidad, revisión de constitucionalidad. Y exprés. Y exprés. Yo creo que se va a tomar su tiempo. Entonces, ahí ya empieza a enredarse un tema del proceso. Lo segundo. Yo estoy hasta pensando que a veces hay que pensar mal para entender las cosas. Porque uno dice, bueno, ya el propio gobierno dice, ¿por qué no va a negociar el referendo? Pero es que el referendo, el proceso de paz, ¿por qué no va a haber negociaciones de paz en las elecciones? Lo que dice el doctor Ancísa. Es que en las elecciones no puede haber muchas cosas. No puede haber censo, no puede haber proceso de paz. ¿En el uso del DANE, justamente? Sí. Yo quiero una comandante. Pero no será que está viendo el gobierno que llevar ese tema a las elecciones podría ser contraproducente también el gobierno. Porque como va tan mal ese proceso, seguramente la gente va a votar por los opositores del gobierno, o los opositores del proceso de paz y el gobierno va de fronto a decir, bueno, esperemos a ver, no llevemos ese tema a las elecciones, porque aquí perdemos las elecciones, porque ese debate no somos capaces de darlo. Este gobierno se la jugó por la paz. Esa es una bandera y tiene muchos seguidores ese proyecto, porque evidentemente la paz en Colombia la quiere a todos los colombianos. Las críticas vienen a cómo se está adelantando el proceso. La pregunta también es, el gobierno en el plazo que ha tenido para adelantar esta negociación, fue el gobierno el que se puso un tope, un límite. Y dijo, es noviembre, es noviembre. Estamos llegando a noviembre, estamos muy próximos a noviembre, no se han cumplido los acuerdos. Hay que cogerle la caña a las FARC, hay que cogerle la caña al gobierno. Usted, ¿no? Me parece que justamente lo distinto de este proceso es haber puesto fechas. Y lo hizo el mismo gobierno, pero no lo pudo haber hecho. Pudo haber hecho un proceso indefinido, o a dos años, o a tres años. El Estado hubiera contado que el presidente Santos hubiera dicho, no, mire, vamos a negociarnos, sabemos cuánto tiempo nos tome, aquí nos sentamos. No, 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 yo pensaría que eso con plazo o sin plazo. Mira, aquí hay unos temas que tenemos que tener claridad. Que el proceso tiene que funcionar con elecciones o sin elecciones. El proceso tiene que funcionar con plazos o sin plazos. El proceso tiene que funcionar con manera de legitimarlo, bien sea a través de plebiscito, referendo, consulta popular, cabellos populares, constituyendo. Con lo que sea o con ninguna. O sea, eso tendría que tenerlo claro. Y en última, yo diría que el presidente, si hace bien su campaña política, o sea, el problema aquí no es cómo empieza, sino cómo se hace una campaña política. Que es que de eso es lo que hacemos y esa es parte de la consultoría que hacemos. Eso simplemente es hacer una buena campaña. Una campaña electoral, se fija eso sobre algunos términos muy puntuales. Calu le está marcando al presidente que está en su peor momento. Claro, o sea, si uno mira, yo no me voy a referir a lo que me ha pasado. Pero es que la selección de la consultoría que dice que remontó un poquito. Y eso hay que creerles. Y la verdad es que está en el piso. Hazard, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que mañana eso no cambia dependiendo de cómo se planifique una campaña electoral. Eso es una cosa distinta. En su análisis. Hoy no ha empezado la campaña como tal. En teoría, la campaña tiene que empezar después del 18 de noviembre. ¿Ustedes creen que no ha empezado la campaña? ¿Si la campaña? ¿Ustedes creen que no ha empezado la campaña? No. ¿Por la campaña lleva tres años en campaña? No, lleva tres años en campaña. ¿Cuánto lleva Clara en campaña? ¿O le va antes? Clara desde que salió las decisiones del tercer congreso de Polo está en campaña. Esto es obvio. Pero Santos lleva tres años en campaña. Pero el libro de Santos no es ese. El libro de Santos es, bueno, y si se religue que va a ser cuatro años. ¿Usted cree que con una crisis inatajable, y una crisis económica inatajable en materia de industria, los tratados de libre comercio van a quebrar absolutamente a toda la industria nacional? Este país ya no produce sorgo, trigo, maíz, soya, ya no produce frijol. Prácticamente el 90% de café lo importa. Bueno, en fin, todo el agroestad en materia de... ¿Esos asesores electorales tendrán que responderle a los colombianos para que los colombianos voten por él o no voten por él? Sí, pero el libro que yo le veo a ese entonces es, bueno, si se reeligen, digamos, en el caso hipotético, se reeligen cómo se va a mantener. Ese es el lío. Acá hay una crisis en salud. ¿La paz no es una carta suficiente para eso? Tengo que empezar las conclusiones. La paz, el hecho de que decir firmo la paz no es una garantía suficiente para que se reeligen. No, es que es inatajable la crisis en el país. Yo estoy seguro que el grueso del estudiantado colombiano está con la paz, pero no están con Santos. Entonces, no significa que el hecho de que esté con la paz vaya a salir la gente masivamente a respaldarlo. Pero yo quería anotar otra cosa que a mí particularmente me ofende un montón. Es que se reúne el presidente Santos con el Partido Liberal y le dice que ya tiene gerente de campaña, que tranquilo, sale Vargalleras y dice que no, que él es un académico, un decano de buen gobierno. Y sale Carlos Fernando Galán y dice, no, Vargalleras es el jefe de la campaña política. Entonces, yo particularmente creo que mucha gente... Esa es la unidad nacional. No, pero nos están tomando como si fuéramos unos idiotas y me parece un irrespeto de verdad con la sociedad colombiana que el presidente no diga. Y para Mane es necesario saber si estamos interpelando a un candidato o a un presidente. Ese problemita, y denme sus conclusiones brevemente, ese problemita lo puede resolver ahora mismo o tiene que esperarse hasta la última fecha del calendario que es cuando le dicen, hasta aquí le llega la fecha, hoy tiene que decir si se lanza o no se lanza, si se reelige o no se reelige. Él se va a tomar todo su tiempo. Él va hasta el final. Él va hasta el final y va a tomarse su tiempo. Pero mire, el tema es que en una elección presidencial se le hacen unas ofertas al elector. El elector, mire, la da. ¿Cuál toma y cuál no? ¿Qué es lo que me preocupa si se levanta, por ejemplo, la mesa de negociaciones con la FARC? ¿Que el Centro Democrático se queda sin estrategia electoral, sin con qué atacar a Santos? No, no, para nada. Para nada. Es que el Centro Democrático, mire, el Centro Democrático viene recorriendo el país desde hace ocho meses. La campaña está ahí. Por eso cuando hacen las encuestas, las encuestas de por qué, estaba todo el mundo sorprendido cuando hicieron una encuesta de Ipsos, que el 60% de la gente le respondió que votaría por la lista de Uribe. Yo no sé si eso va a ser así, pónganle la mitad. Eso sería un montón de senadores. Pero lo que pasa es que llevamos ocho meses recorriendo el país calladitos. Cada día 53 talleres democráticos visitando todas las regiones de Colombia, presentando propuestas. Y hemos recorriendo propuestas. Muchas de las propuestas que hoy están de moda, en boga, o que son, por ejemplo, toda la propuesta agropecuaria. Nosotros fuimos los primeros que hablamos de la problemática de los insumos. Nosotros fuimos los primeros que hablamos de las salvaguardas, de los que les es eso. Nosotros hablamos, inclusive para el tema educativo, tenemos una propuesta clara. La meta del centro democrático es que todos los estudiantes de bachillerato, los que salen de secundaria, puedan entrar a la universidad, hacer un esfuerzo grande para lograr una cultura al 100%. Ustedes están aspirando a ganar un número importante, senadores. Lo que sí está claro es lo siguiente. Es que si lo ganan o no, pues eso cambiaría la dinámica del proceso de paz. Claramente, si continúa. No, es que nosotros no hemos dicho que nosotros no estamos demandando la paz. Primero, que creemos que la paz se logra a través de un proceso de negociación. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma como se adelanta este proceso. Empezando que para que haya un proceso de paz exitoso, debe haber un cese de actividades criminales. Los siete procesos de paz exitosos en Colombia fue con cese de actividades criminales. Y los de Salvador, los de Guatemala, los de Irina. ¿Sería una pausa? ¿Cómo debería ser esa pausa? ¿Con un cese de hostilidades o una pausa? No, si el centro democrático gana la presidencia de la República, las negociaciones continuarán, pero se exigirá como requisito cese de actividades criminales. No más secuestros, no más atentados, no más asesinatos de policía. Si no, no habría posibilidad de un proceso de paz. Me quedan 15 segundos. De mis conclusiones, concluyos este debate, porque vamos a entrevistar a Mera, al precandidato John Sudarsky. No, miren, yo insisto en que el país no puede confundir el tema de la reelección con el tema de la paz. Pero además, el llamado que yo le daría a los jóvenes en Colombia es, no olviden que el mismo Santos que está negociando la paz, es el mismo Santos de los tratados de libre comercio, de la reforma a la ley 30 que propone la universidad con ánimo de lucro, la privatización total de la universidad pública, la reforma a la justicia que le tocó para trasear. Ese es Santos, es decir, Santos no es ningún demócrata de discurso social ni nada. ¿Su candidato cuál es? Yo hablo como que como cero de la manera. No, no, como Sergio Fernández. Como Sergio Fernández, miembro del político. Mi candidata es Clara López. En las otras posiciones, ahí está la baraja de candidato Sergio. Un verdadero placer, gracias. A usted, a San Francisco. Senador, como siempre, muchas gracias. Frente a la posición de Santos, estamos bien. Ah, bueno, pues que el polo, los polos, según, según, bueno, ahí está. Así es, muchas gracias. Y por supuesto, Juan Sebastián, un placer. Vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar con el senador John Sudarsky. Regresamos a 360 y vamos a hablar ahora del senador John Sudarsky, uno de los senadores más prestigiosos en Colombia y que ha decidido, por supuesto, lanzar su precandidatura por alianza verde, partido verde. Vamos a mirarlo en perspectiva, senador. Qué gusto y gracias por aceptar la invitación. Pues un gran orgullo, yo me siento, de estar aquí con usted una vez más. Mire, usted es el heredero de Mocos. Hay que preguntarle a Mocos porque además Mocos, pues, no se ha muerto. Está muy vívido y muy activo y muy dedicado a cosas muy importantes como el que conceptualizar lo que debería ser el proceso de paz y el posconflicto. Así que hemos conversado sobre mi posible, de la mítica candidatura, pero, digamos, él en su momento... También es un político, es un político y lo que pasa es que él tiene una manera particular de, digamos, de expresarse. Siempre se escoge muy bien el momento y la circunstancia, siempre y cuando lo haga. ¿Qué sabe usted, digamos, de esos acercamientos que ha tenido visionarios? Esa puede ser una hipótesis, pero yo no estoy muy seguro, yo estoy muy seguro por la disposición que él ha tenido de concentrarse en otros temas. No creo que él esté pensando en entrar en campaña, pero no sé, no sé. Ahora, vamos a lo puntual de lo que significa la alianza de los verdes. Usted ha sido crítico, y aquí estoy leñando, le digo varias entrevistas subidas, donde dice, ni Navarro ni Peñalosa representan al Partido Verde. ¿Quién lo representa en todos? Mire, el problema es que el Partido Verde tenía unos... Cuando se forjó la alianza de los cuatro tenores, se presentaron unos principios y unos programas. Y, digamos, un programa de gobierno que fue generalmente el Quintanas defendió y que ganó la consulta y después sacó 3.600.000 votos. Entonces, ese programa, pues, tiene unos principios y unas maneras de mirar las cosas. Obviamente, Enrique Peñalosa, cuando, digamos, yo esto lo he dicho tantas veces, que ya me da como vergüenza, porque Enrique Peñalosa, pues, traicionó todo eso cuando a lo nivel le mantuvo el parlante. Y fue cuando Ángela María y yo, pues, nos negamos y, pues, y gastamos un año recibiendo todo el palo y todo el rejo de quienes nos querían expulsar del partido. Entonces, Enrique no. Y en el proceso de, digamos, de compromisarios, yo, lamentablemente, digamos, mi imposibilidad, mi espacios, fue la María Molero. Y ella estuvo en ese proceso. Pero las veces que yo fui, me impresionó lo absolutamente ortodoxos e inflexibles que eran los miembros de los compromisarios del partido progresista. Bastante inflexibles con la concepción, digámoslo así, de un socialismo estado-céntrico, centrado en el tema de que el Estado lo tiene que hacer todo. Hoy, en la misma votación de la ley de Ordena y Salud, se vio a que actuaron como un bloque, o sea, con un polo, por ejemplo... Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, que, digamos, Navarro ha tratado, o está buscando directamente eso, con Clara López Obrero y el polo, de buscar, de pronto, esa alianza estratégica y se convertiría más en una fuerte alianza de izquierda. Absolutamente. Y por eso es que yo digo que el verde-verde nunca ha sido ni izquierda ni derecha. Esa es una polaridad terriblemente simplificante. Y, precisamente, lo que fue original del verde fue, ante otros temas, como, digamos, no todo me vale, no construir solero construido, en fin, toda una cantidad de lo que nosotros, yo llamo el credo, el credo verde, y que, digamos, de labios para afuera, los compromisarios más o menos aceptaron algunos principios, pero algunos otros fueron... El tema, por ejemplo, de sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad fiscal es gravísimo, porque, es decir, nosotros podemos prometerle a los colombianos cualquier cosa, y, respectivamente, que haya plata para hacerlo. Y, entonces, ese es un tema, digamos, nuclear. Sobre todo, viendo uno que países, digamos, Grecia, Portugal, todos estos están en una crisis fiscal gigantesca, y usted no puede simplemente hacer un poco lo que está tratando de hacer en Gustavo Petro, que usted termine haciendo todo este tema al debe. Pero, mire, eso es uno de los puntos más importantes. Muchos han dicho, y usted se ha mantenido en su postura, usted no se identifica con Gustavo Petro, y no apoya a esa administración, pero también ha ido más allá. Usted ha dicho, el Partido Verde se lo quiere tomar el M-19. Ahora, ¿no ha estado el M-19 desde antes en el Partido Verde? Digamos, esa es una interpretación, porque, digamos, ahora están hablando de que la personalidad jurídica era inicialmente el M-19, entonces que pasaba mucha agua debajo del río, del puente, y ahora decir que eso era la personalidad jurídica del M-19. Ahora, sí es muy claro que hay personas dentro del partido que son totalmente leales a Antonio Navarro. Hicieron todo lo posible, y además ayudaron en buena medida a que Comproviso Ciudadano se retirara de esta alianza y quedara ese desbalance que, por un lado, fortifica a Enrique Peñalosa, porque ese es el punto de balance, y, por otro lado, fortifica la idea de que termine siendo un partido izquierdo. Además, debo añadir, no hay nada que le convenga más a la izquierda en Colombia que una candidatura de Enrique Peñalosa. ¿Es lo que más le favorece? Claro, tres últimos alcaldes fueron con Enrique Peñalosa de candidato. Entonces, digamos, si yo fuera alguien de izquierda y decía, ruego a Dios que, por favor, Enrique Peñalosa sea el candidato, porque eso me garantiza que Antonio Navarro va a ser el que va a ganar. ¿Y qué va a pasar, entonces, en ese plano? Porque, mire, también Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas a los verdes, diciendo, eso realmente era muy burocrático, parecía intereses personales, fue frustrante realmente llegar a unos acuerdos. ¿Cómo recibe usted esas críticas directamente de Compromiso Ciudadano, entonces? Yo creo que los de Compromiso hicieron un esfuerzo gigantesco para hacer cambiar dos cosas, que era la personería jurídica en manos de Carlos Ramón González y la secretaria de Daniel García. Y ellos dos, de una forma muy hábil, yo creo que ahí Alfonso Fajardo les ayudó, digamos, abortaron la idea de que Alonso Salazar fuera el vocero presidente del partido y termináramos nosotros en una alianza entre Compromiso, el Partido Verde y Progresistas, que finalmente, por la ortodoxia, hay elementos que dicen que básicamente Antonio Navarro y los Compromiso, había acordado que el tema de Petro se dejaba por fuera. Y finalmente, que por dentro, que entró ahí, yo establecí muy claramente que yo mantendría mi independencia deliberativa. Pero cada vez que veo más las acciones de Gustavo Petro, realmente me siento más mortificado con la caña que está haciendo. Muchos se lo preguntan es por qué, bueno, usted al final de cuentas va a representar este partido. Ahora, las propuestas. Porque el tema es, usted ha hablado mucho del sistema electoral. Esas son esas banderas. El tema de la responsabilidad política deben de tener, por ejemplo, quienes van al Congreso y los demás. ¿Qué otras propuestas ha lanzado usted y sobre las cuales ve su candidatura florecer? ¿Cuáles son las propuestas? Es que fíjese que del tema de la reforma al sistema electoral se desprende una gran cantidad de temas. Se desprende una cantidad de temas. Es que, digamos, primero, digamos, si usted no comparte el modelo de gubernabilidad que practica este gobierno y que han practicado los gobiernos desde hace mucho tiempo, entonces usted, ¿cómo contrapone a eso? El tema de la representación se vuelve fundamental. Y usted comienza a mirar los temas y se pregunta, ¿por qué las propuestas de solución no se han llevado a cabo? Y, obviamente, por ejemplo, en el tema rural. En el tema rural, cuando usted va a ver es que todo el sistema de interacción del sector rural con el gobierno y con el Estado, viene mediado por relaciones clientelistas, que lo que hace es que usted no pueda implementar. Entonces, usted puede tener formuladas las políticas públicas. Usted puede tener formulada, tener la plata, toda la que usted quiera. Pero cuando usted va a tratar de implementar esas soluciones, usted encuentra que efectivamente el Estado es incapaz de implementarlas porque se le va a todo en clientelismo y corrupción. No puede implementar. Eso lo está haciendo este gobierno. Lo han hecho los anteriores todos. Claro, claro, por eso es que el tema clientelista, clientelismo y corrupción es un tema estructural. Yo llevo estudiando el tema 30 años. Y cada vez que uno ve como que se está moviendo una dirección, le viene y vuelve a lo mismo. Porque, digamos, con la gobernabilidad que no es ideológica y donde no hay responsabilidad de los elegidos, pues usted necesita eso. Digamos, antes de llamar clientelismo, la Nutella, la Nermelada, todo eso. Y usted, ah, mire un tema que nosotros tenemos que es, para mí, muy importante, el tema del desarrollo rural. Entonces, todo el mundo habla del desarrollo rural y el desarrollo rural para aquí, el desarrollo rural para allá. Entonces, crédito, fomento, el campesinado, etc. Pero el mecanismo de mediación también sigue siendo la política. Y el gobierno, además, por su modelo de gobernabilidad y por la debilidad de sus alianzas, entonces, le entrena instituciones tan importantes, como, por ejemplo, lo del Banco Agrario al Centro de la Ley. A la renovación conservadora. A la renovación. Y, imagínese, con 3 billones de pesos para el pacto agrario canalizado a través de una institución que usted maneja y que tiene la discrecionalidad de decir, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Y, pero eso no es un solo caso. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido a mi primera concentración de desarrollo rural en el año 76. Estaba haciendo el doctorado y fui a una concentración de desarrollo rural en la Victoria, en el Valle. Y ahí había usted, digamos, el tema de la educación rural, no la escuelita, digamos, sino la educación media en el campo. Porque hoy en día, si usted no tiene, si usted no tiene ese umbral educativo, que nosotros llamamos técnicamente, en sociología, en psicología social, es el umbral educativo que usted requiere para entender la sociedad moderna. Pero mire, es decir, que estábamos con los de la mano y se ha alcanzado a ver un pedazo del tema fundamental, ni siquiera hay presupuesto para la educación. Ahora, abordemos temas, porque claramente aquí también nos hemos sentado a hablar de lo que está pasando en la mano. ¿Usted cómo ve el proceso? Usted, frente a las expectativas que tiene, si llega a la presidencia, y muchos aspiran a que haya una tercera opción, una tercería, no sabemos si va a ser usted. ¿Cómo ve ese proceso? Pues mire, yo soy más optimista de lo que la mayoría es. Yo creo que, comparto la idea de que el proceso fue muy bien acotado por el presidente Santos, en términos de contenido, en términos de plazo. Normalmente, es en los últimos 15 días de un acuerdo en que las personas se ven más desordenadas, más, digamos, desordenadas, más caóticas, y donde seguramente vamos a ver un nivel de violencia mucho más fuerte. Pero no hay que olvidar que lo que hizo la vez pasada la FARC fue en el gobierno de Pastrana. Digamos, un proceso que debía tener dos años. Al final tocó, pues, digamos, donde avanzar, en el primer proceso, porque lo único que faltaba fue que la FARC se metiera a la casa del presidente. Tomaba los aviones, los aviones en nadie. Exactamente. Entonces, digamos, eso, digamos, la sociedad colombiana no puede olvidar eso. Y yo debo insistir que eso está... ¿Esa idea, digamos, que se está planteando de posiblemente una suspensión a usted le suena? Ahora, a mí me parece que esa es una de esas hipótesis que se discuten y todo lo demás. Digamos, lo próximo que me va a preguntar a usted es que si el presidente Santos va a ir de candidato. No, no, no. Porque, digamos, nosotros hacemos grandes debates alrededor de cosas demasiado hipotéticas. Puede que me equivoque. Puede que me equivoque, digamos, que mañana salga el presidente Santos de La Habana diciendo, pues, vamos a seis meses de vacaciones. Pero yo creo que no, que vamos en la dirección y espero realmente para el bien del país. Ahora, ahí hay un tema que es fundamental. Que es, de nuevo, todos en Colombia hablamos de que si el proceso se va a firmar o no se va a firmar. Y yo me pregunto siempre es qué se va a firmar. ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a salir? Porque, digamos, por ejemplo, la propuesta de participación política de la FARC realmente fue una propuesta terriblemente, digamos, conservadora. En el sentido de que conceptos tan básicos como el de representación y el llamado a cuentos no estaban incorporados. Se entiende perfectamente. Porque, digamos, yo no veo de dónde van a sacar el, digamos, el feminismo democrático cuando usted toda la vida ha sido una guerrilla, marxista, feminista, con la orientación de la Habana, guerrillera. Entonces, no, pero entonces sí me preocupa porque si no, el modelo de gobernabilidad que se está usando acá nos va a incorporar y va a asegurar de nuevo que las soluciones que se tienen que dar no se puedan dar. Ahora. Y entonces seguiremos en otro proceso y ahora Colombia lo que ha hecho tantas veces que hace el formato de paz cada 10 años, cada 8 años, cada 6 años. Es volver al mismo punto. Ahora, mire, me queda menos de un minuto. Sí. En el marco de lo que significa lo que está pasando dentro de su partido. Sí. Usted se ve al final yendo con quién, enfrentándose con quién, con Navarro. ¿Está dispuesto a alianzas? Digamos, esos son temas que todavía son muy distantes. Inclusive es muy posible que ellos decían que yo no puedo ser candidato. Que es Navarro el que va a decir el que va a ser el candidato. ¿Usted cree que Navarro quiere eso? Que Navarro quiere ser el candidato si no la consulta, digamos. Sí, eso lo ha dicho, digamos, es lo que quiere ser nadie. Consulta. Interpartidista que hoy en día es como un polo, aunque continuamente coloca una serie de personas diciendo, pero bueno, y Navarro porque está diciendo esto, porque de verdad. eso es la parte interesante de la política porque yo me presenté para decir que aquí hay una alternativa y no es ni izquierda ni derecha, ni es Navarro ni es Peñalosa. Ahora, ahora, la historia es la que finalmente le ha, o le ha llegado a la razón, pero yo estoy dispuesto a jugarme la por eso. ¿Cuándo definen ustedes y con esto concluimos? ¿Cuándo definen ustedes ese candidato? ¿Ese candidato? Bueno, si es como yo quiero. Como usted lo quiere. En marzo del año entrante. En marzo del año entrante. Ustedes van a estar más o menos al mismo tiempo que el Univio Centro Democrático definiendo su candidato. Claro, la consulta, inclusive había gente que decía, digamos, que esa consulta de Univio perjudica mucho a Peñalosa porque entonces van a estar en el mismo momento y antes pensaban que no había que votar por el univio y podían votar por Peñalosa. Pero yo creo que va a ser en ese momento y los colombianos van a tener que elegir esta tercera. La mejor de las suertes, además porque importante en un país que está dividido entre si quiere continuar con las políticas del presidente Santos o quiere continuar con otras, qué bueno que haya nuevas opciones y muchos éxitos en esa campaña. Muchísimas gracias. Ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.